Y ahora te invito a que pasemos a hablar un ratito de Cuba y para hacerlo, integrar en la conversación a Juliana Marino, que fue embajadora en Cuba durante ocho años, es diputada nacional, mandato cumplido, y es una activa participante de la Comisión de Género del Instituto Patria. Y el gusto de siempre de saludarla. Juliana, aquí estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Un gusto también escucharlos. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Bueno, dos mil millones de tuits, se dice, fueron impulsores de una cantidad de revueltas en Cuba manejadas desde afuera, que no fueron tan grandes, fueron bastante exageradas por muchos medios. Pero nos gustaría, vos, que conoces tanto la actualidad cubana, que nos cuentes cómo estás analizando toda la situación. Bueno, yo de lo que he leído, lo que tengo sabido y lo que he escuchado y he leído también de las propias autoridades cubanas, pero además sobre de amigos con los que yo he hablado, que residen en Cuba, argentinos y cubanos, pero no tenía la menor duda que las cosas no eran como las transmitió la prensa, aunque existieron, digamos, y luego me fui enterando que ya esta campaña, SOS Cuba, para lograr, digamos, un corredor humanitario que permitiera la intervención, había arrancado en mayo, antes del tratamiento en Naciones Unidas de la resolución para levantar el bloqueo. Con respecto a lo que ha acontecido y de todo lo que fuimos conociendo, se conoce que fue planificado primero para darlo a conocer en el exterior, que se trató de pequeñas protestas en algunas localidades del interior de Cuba, de algunas provincias, que luego, no sé si ustedes se acuerdan que en aquel momento el presidente Díaz-Canel Bermúdez fue a esos lugares, lo mismo que en el 94 Fidel había asistido a unas protestas en el malecón, y luego de eso hubo hechos vandálicos, por lo cual la protesta se convirtió en una revuelta, y también se vendió al exterior como que estaban reprimiéndose las protestas. En realidad lo que se estaban reprimiendo eran los hechos vandálicos, a los que, la verdad, los ciudadanos y ciudadanas cubanas no están acostumbrados. Aún personas que puedan estar con descontentos o con críticas a la conducción del Estado cubano, no es esa la práctica, no es ese el modo, y creo que eso contribuyó al gran rechazo de esas revueltas y protestas por parte de, masivamente por parte de la población cubana. No están acostumbrados a que se deterioren, y además fue atacado el hospital de Cárdenas, eso se notó que era vandálico. Esto no quiere decir, digamos, que no existan situaciones en la isla que el gobierno cubano deba o quiera atender y pueda, y yo estaba leyendo estos días o hoy o ayer en Cuba Debate, el discurso de Díaz-Canel, el segundo discurso, acerca de las orientaciones que está dando, porque hay una cosa que Cuba en general tiene, una costumbre muy interesante que a veces no tenemos nosotros, y es que hacen autocrítica, y analizan lo que les pasa a la etapa en el que están o el fenómeno. No siempre y después a lo mejor las políticas aciertan, pero eso pasa en todos los países, lo que no sé por qué nosotros tenemos que tener todo el mundo una mirada especial o una observación especial sobre Cuba, viendo si fracasan, si no fracasan, porque es el único modelo distinto al capitalismo que todavía está en pie, entonces unos apuestan a que fracase, y otros quieren a toda costa que triunfe, y entonces mandamos mensajes cuando los que están sufriendo son los propios cubanos, y la fatiga social del bloqueo se hace notar. Por eso es muy interesante el discurso, las palabras de Díaz Canel planteando al propio pueblo cubano, al propio Estado cubano, aprovechar esta circunstancia que ha sido calificada como una revuelta desde el exterior con intenciones, no es cierto de intervenir en Cuba, eso por supuesto es drástico el gobierno, pero apelando una vez más a renovar las energías, el pueblo cubano, para ver qué les pasa, cómo mejoran la participación, cómo atienden a poblaciones desfavorecidas, o a sectores con más pobreza, porque además del bloqueo y el agravamiento, que después ustedes quieren hablamos de Trump, la propia Cuba viene produciendo cambios desde hace unos años, y además había, justo antes de la pandemia, además había producido la unificación de la moneda, todas las cuestiones que de alguna manera rebajaron los ingresos, ¿no es cierto?, de la población cubana, o sea, una serie de temas vinculados a los cambios internos en su economía que ellos van llevando adelante, y a la asfixia de Trump que Biden no ha corregido. Juliana, te saluda Eduardo Dios. Yo te escucho un poquito mal o un poquito lejos, no sé, a lo mejor. A ver, a ver, a ver, trato de acercarme al micrófono. No sé si ahora me escuchás un poco mejor. Sí, sí, sí. Bueno, justamente lo que yo venía leyendo hace un rato, no sé si en Cuba, en publicaciones cubanas, no me acuerdo si era Cuba Debate o en cuál, era la necesidad precisamente de hacer la autocrítica por ese lado. El autor, que era un colectivo anónimo, un colectivo latiza, decían, las reformas económicas han producido una fractura del pueblo cubano, ya han aumentado la desigualdad, y precisamente los que han salido a protestar han sido los más pobres, los más marginados. Entonces, ahí es donde es necesario, decía, reconstruir la unidad del pueblo cubano. ¿Cómo están golpeando las reformas? ¿O qué efecto social están teniendo las reformas económicas de los últimos tiempos? Bueno, las reformas fueron generando un sector de la población que tiene más poder adquisitivo. Yo ya cuando estaba en Cuba había asistido y testigo de muchas reformas, tanto en los lineamientos del partido, como en la incorporación del trabajo autónomo, la posibilidad de estas pequeñas mínimas pymes, o no sé cómo llamar, de las empresas familiares donde la casa se pone a disposición del hospedaje. Y todo ese sector, es un sector muy importante, porque ofrece al turismo cubano más de 10.000 camas. Estuve leyendo cifras la otra vez que eran casi más camas, por ejemplo, que la propia hotelería, los restaurantes, o sea, todo lo que son los servicios vinculados al turismo. Ese sector es un sector que ha crecido económicamente. Estando yo ya en Cuba, lo cual me resultaba a mí muy interesante, es que muchos sectores, yo cuando recorría el interior y todo, algunos se quejaban porque decían que esos sectores iban a generar una riqueza desmesura. Se discutía el concepto de la riqueza y el concepto de la distribución, y el propio Raúl Castro hablaba en sus discursos acerca de que Cuba era el único país que no aplicaba impuestos. Él no conocía lo que era la palabra impuesto. Cuando se empezaron a aplicar impuestos, hubo también, digamos así, como unos estrujamientos de la sociedad, porque es otra organización, entonces no se está acostumbrado a ciertas cosas. Con la unificación monetaria reciente, algunos sectores de los jubilados, de algunos sectores de trabajadores, etc., inclusive a veces faltan manos de obra, porque son trabajos muy duros, y la paga no es considerada suficiente, construcción, etc., no se conseguirían, digamos, trabajadores en esos rubros. Ha habido, digamos, una desigualdad, pero lo que pasa es que estos cambios encontraron a Cuba en lo que los norteamericanos llaman la tormenta perfecta. Es el agravamiento del bloqueo, la reincorporación de Cuba a la ley de países patrocinadores del terrorismo, lo cual asfixia porque los bancos no se relacionan con Cuba, no aceptan transacciones, 243 medidas de Trump, 11 sobre la energía, el sector energético, y qué sé yo, cerca de los 50, no me acuerdo cuántas, en relación al tema salud. Por eso, Díaz Canelo, Bruno Rodríguez le dicen, nosotros no queremos vacunas, queremos que nos dejen comprar los activos para fabricar la propia. Todo eso, más la pandemia, la pandemia eliminó prácticamente el turismo. El turismo es el segundo ingreso de divisas que hubiera atendido a toda esta población, y a su vez, Trump prohibió las remesas familiares, que a sectores de esta población que tú mencionas, digamos, los favorecía, los ayudaba. Entonces, esto, francamente, contribuyó a una situación, digamos, de carencia, más la carencia de los problemas de abastecimiento, y, por ejemplo, en este último tiempo, problemas que hubo de nuevo, apagones, un poco que recuerdan la década, aquella del periodo especial, apagones, porque hubo coincidentemente dificultades con algunos repuestos del tema energético, y no se olviden ustedes, ¿se acuerdan cuando hace unos meses atrás había problemas con los barcos que llevaban petróleo? O sea, el café de combustible. Sí, 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 interceptado. ¿No es cierto? Entonces, eso genera, digamos, una incomodidad tremenda, digamos, que el propio Bruno lo ha calificado como un daño humano, sufrimiento, y escasez, decía Bruno, causados a la familia y se son incalculables. Eso, más la fatiga, fatiga social, porque todo el tiempo, en 60 años, el Estado cubano, su dirigencia, y el pueblo cubano ha estado teniendo que buscar en sí mismo cómo regenerar las propias energías y los propios caminos para mantener el rumbo hacia un modelo que no saben cómo seguir haciendo, porque tampoco los dejan probar cómo seguiría si tuvieran toda la plenitud de sus posibilidades, e ir buscando en ellos mismos la, digamos, las energías. Esto me parece a mí que generó una situación. Ahora, por lo que yo vi y por lo que me cuenta gente de allá, pero no hay gente complaciente, digamos, que no puede mirar la realidad, no tiene nada que ver con movilizaciones masivas en contra del Estado y del gobierno cubano y si hay algo que los unifica es decir, levanten el bloqueo, déjennos ser, déjennos probar y déjennos ver qué imaginamos nosotros. También entre estas dificultades del bloqueo está el tema de las redes que ellos mismos desde afuera acusan a Cuba de cortar las redes para que la gente no pueda conectarse con el afuera, pero en realidad es el afuera el que está bloqueando los cables para que los cubanos puedan tener conexiones. Sí, pero además de eso yo me acuerdo cuando estaba allá que siempre Cuba, acusaban a Cuba, primero, de que el bloqueo era una excusa y siempre los cubanos contestaron entonces si es una excusa levántenlo y ya está y verán qué es. Y segundo, que Cuba no quería llevar adelante un desarrollo de lo digital porque entonces el pueblo cubano iba a ver cómo vivían otros pueblos, bla, bla, bla. Entonces, ahora, yo recuerdo que cuando estaba allí hacía años que los Estados Unidos le negaban a Cuba la posibilidad de conectarse con la fibra óptica que pasaba y pasa por la Florida y fue Chávez, el presidente Chávez el que vivió fibra óptica desde Venezuela. ¿No es cierto? Y me acuerdo cuando yo estaba allá se estaba esperando todo el tiempo la conectividad de la fibra óptica que iba a pasar por Varadero, no me acuerdo por qué localidades. Entonces, primero los Estados Unidos se oponían a que se conectaran. Cuba estuvo demorada, un poco atrasada por esto mismo y tiene dificultades tecnológicas y dificultades de infraestructura. Inclusive las tuvo en esos ocho años que yo estuve ahí y vi un esfuerzo muy grande por sanear la infraestructura, pero te digo, hospitalaria, escolar, que venía como rémora de aquel periodo especial de la década del 90 y el último periodo, digamos, del terrorismo aplicado a Cuba, se acuerdan, con bombas, etcétera. Entonces, venía retrasada en este y fue, digamos, ampliando su capacidad de Internet. A mí me resulta notable la paciencia, la lealtad que el pueblo cubano en general tiene, aunque estén algunos descontentos o critiquen con el Estado cubano, porque uno no los ve, por ejemplo, en las plazas o afuera de determinados organismos escogidos como puntos de Wi-Fi por parte del gobierno, sentados afuera, parados, que nosotros tenemos todo, bueno, yo acá a veces tengo mucho problema de conectividad acá mismo, en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, me imagino yo, pero, digamos, con una paciencia enorme conectándose en forma comunitaria, digamos, y social en distintos puntos. Y fue desarrollándose y cada vez más. Los ocho años que estuve ahí a esta altura, la verdad que no sé, pero me da la impresión que muchas más personas tienen en sus propias casas la posibilidad de Wi-Fi. Entonces, no ha sido, digamos, el Estado cubano el que ha cercenado esto. Y por el otro lado, yo no estoy en condiciones de hablar mucho, digamos, de esto porque no ha estado allí, pero hay que ver cómo ha impactado en las diferentes generaciones. Se sabe que todo lo que fue tuitear era para afuera, era para lograr esta campaña desde el exterior. Y que las campañas de Estados Unidos de las empresas por Facebook y por WhatsApp tienen como objetivo central a las generaciones más jóvenes, muchas de las cuales están conectadas. Entonces, el tema de las redes es todo un tema complicado. Sin embargo, Cuba no la ha cortado, aunque hubiera tenido derecho en el primer momento, digamos, seguramente, porque lo vive como un ataque interno. Estados Unidos, para Estados Unidos cualquier cosa afecta a la seguridad de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Venezuela afecta a la seguridad a tal país, por más chiquitito que sea, afecta a la seguridad. Y Cuba no podría hacerlo. Yo no estoy al tanto de todos los detalles, pero digo, me parece que, además, porque el otro día estuve en un Zoom con un psicólogo, un joven extraordinario cubano, donde él mismo planteaba la necesidad de trabajar con los diferentes sectores, ampliar la participación y hablar mucho también con la juventud, que es mucho más vulnerable a estos mensajes del exterior y que ya no tiene la experiencia concreta de lo que era Cuba antes de la revolución, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cuestiones que han impactado en este momento aprovechando bloqueo más pandemia, tormenta perfecta. Pero yo leyendo los mensajes de lo que planteó Díaz Canel Bermúdez, inclusive planteando Cuba es de todos y tenemos que trabajar con todos, con los vulnerables, dijo, con los marginales, con los delincuentes, con los campesinos, con la pobreza, con los trabajadores. Quiere decir que no niega nada y está volviendo a, digamos, a impulsar a la población a ver qué les está pasando con la igualdad o con la desigualdad. ¿No es cierto? Es más que empujan la producción. Sí, por parte de Estados Unidos es posible esperar en el corto plazo algún cambio que alivien alguna de las medidas de bloqueo, por ejemplo, que vuelvan a permitir las remesas o que restablezcan un poco el vínculo diplomático que se había establecido en la época de Obama. Bueno, en el caso de Biden, lo que yo leí de sus declaraciones, lo que no quiere decir que él se haga caso a sí mismo, ¿no es cierto? ha dicho que además ha creado, dice que ha puesto a una comisión a estudiar el tema de las remesas. Como si Estados Unidos necesitara tener una comisión que estudie eso, como si no tuvieran relevado todos los datos. Tienen todos los datos de los envíos de los bancos, etcétera, ¿no? Sin embargo, ha puesto una comisión a estudiar esto y ha puesto también a otros a estudiar, enviar a Cuba más refuerzos diplomáticos, pero todo en plan de estudio, de ver, de programar, de ver qué hacer. O sea, no lo veo muy decidido y seguramente está muy presionado el alcalde mismo de Miami y le pidió la intervención militar. Ahora, dependerá también de cuestiones internas de los Estados Unidos. Yo escuchaba el otro día y veía unos videos de cubanos, y no solo cubanos, pero cubanos también, del Partido Demócrata, militantes del Partido Demócrata, desafiliándose al Partido Demócrata y llevando adelante campañas en contra de Biden, al que habían votado por las promesas que había hecho de las elecciones. Y también leí a la congresista Ocasio Cortés y a otro senador, o sea, hay presiones dentro del propio partido. No soy una académica de Estados Unidos para saber, digamos, todo eso si va a funcionar. Por ahora, él solo está estudiando qué hacer, o sea, que no se ve que a la corto plazo pase nada. Juliana, nos quedan pocos minutos y me gustaría tener un concepto tuyo acerca de algo. Hace unos poquitos días te escuché en otra radio, a la periodista no la conozco, el hombre que te entrevistaba no es periodista, es un economista que es tremendo seguirlo en Twitter y me llamó la atención, bueno, por un lado me sorprendió tanta paciencia tuya en las respuestas, pero fuiste muy didáctica. Pero, una de las cosas a las que ellos, de las palabras a las que acudían ellos, era a las atrocidades, a la dictadura, etcétera. Y por ahí no se les ocurre pensar que acá pasan cosas que allá no pasan, como, no sé, los pibes en la calle, mendigos, no sé, familias debajo de puentes, eso sigue siendo, todo el tema social sigue siendo cuidado y privilegiado por Cuba. Bueno, insisto, yo no hace ya cinco años que no estoy, aunque fui el otro antes de la pandemia, sigue siendo cuidado, pero sin embargo si vos lees lo que está planteando Díaz-Canel, está planteándole al propio Estado que vuelva a generar lazos, ¿no es cierto? Y que vuelva, inclusive él reprocha también cierta insensibilidad. No te olvides que los Estados pueden cristalizarse, pueden burocratizarse, burocratizarse y la pelea contra la burocratización es vieja en Cuba, ¿no es cierto? O sea que, pero tiene, entre su ideario, tiene absolutamente la tensión de los temas sociales, educación y salud. Vos fijate, con todo lo que le impiden entrar, los insumos para la salud, sin embargo, tuvo uno los registros más bajos del mundo en letalidad y en contagio. Quiere decir que si el Estado cubano no se hubiera preocupado y no se siguiera preocupado sobre esto, no sólo, digamos, hubiera tenido otras estadísticas, sino que estaría levantado todo el pueblo cubano. Yo creo que sí, que se sigue ocupando y que ahora va a reforzar todos sus vínculos y todos sus canales de atención y participación. Yo misma estuve, cuando estuve en el año 18, asistiendo a lugares de salud y lo que pasa que a veces, cuando además los servicios de salud son tu primer ingreso hacia afuera también con las brigadas médicas, etcétera, y se ve, digamos, colapsado adentro, o sea, es siempre una tensión mantener lo interno y lograr el ingreso de divisas. Ahora, yo para terminar, porque no tenés tiempo, yo te diría que sí, que eso sigue siendo un ideal para ellos que creo que van a mejorar las cosas en ese sentido y yo hacer una reflexión con los que nos están escuchando. Si no tuviera representatividad la dirigencia cubana, aún cuestionando a unos, a otros, o haciendo que se... No sé, pero si no tuviera representatividad esa sociedad, ese país pequeñísimo, con pocas riquezas naturales, no hubiera podido sostenerse 60 años con ese bloqueo. O sea que tiene representatividad y tiene escucha. La verdad que la frase final es un gran título esto que nos dejas, Juliana. Te mandamos un abrazo muy grande. Yo lo mismo para ustedes, gracias por el llamado. Al contrario, al contrario, un abrazo grande. Era Juliana Marino, ex embajadora en Cuba durante 8 años, fue diputada nacional, fue legisladora porteña, y está en la Comisión de Género del Instituto Patria, y hablando del Instituto Patria, vale recordar que Juliana fue autora de una ley muy interesante en la ciudad de Buenos Aires, que es la que le dio nombre de mujeres a las calles de Puerto Madero. Bueno, ahora, continuando con esa tradición de trabajo muy, muy activo, está ahora en la Comisión de Género del Instituto Patria. Bueno, Eduardo, no sé, ¿cómo querés completar? No, es que es muy difícil completar lo que está en completo, es así un análisis muy completo. Yo creo que el problema pasa ahora a la dimensión internacional, es decir, tomar las iniciativas necesarias para ejercer una presión pública sobre los Estados Unidos para que alivien las sanciones, para que reanuden el diálogo con Cuba que hubo en la época de Obama, aunque sabes perfectamente que Obama no es ídolo, pero fue un momento un poco más ligero, un poco más liviano para Cuba y que todo lo posible, lo que mismo que se ha hecho a nivel de Naciones Unidas se haga a nivel latinoamericano y caribeño y apoyar la iniciativa de México de hacerle llegar a Cuba insumos médicos a través de la CELAC, aprovechando que México es el presidente de CELAC por este año. yo creo es un trabajo titánico de irlo haciendo de a poco porque son 60 años de bloqueo y es muy duro y en Estados Unidos también está todo muy anquilosado así que hay que ir moviendo moles de guerra al píjito. ahora sí hay una pelea en parte silenciosa en parte no comercial enorme geopolítica entre Estados Unidos y China y China gana mercados por su estilo de comercio a Estados Unidos no le convendría ablandar un poco más esa actitud porque en este momento y tal como fue la votación en las Naciones Unidas fueron todos contra uno más un aliado. El problema hay dos problemas el primer problema se llama Estado de Florida es decir el Estado de Florida decide las elecciones presidenciales en los Estados Unidos porque es un Estado péndulo que según para qué partido se oriente determina el resultado en el colegio electoral que elige al presidente norteamericano cada cuatro años y ahí obviamente el poder de de la mafia cubanoamericana este desde hace 60 años es muy fuerte y es la que unge a los gobernadores de Florida eso es lo primero el segundo el segundo problema es que Estados Unidos el gobierno norteamericano carece de otra política exterior que no sea el enfrentamiento con Rusia y China y lo que hacen es reeditar los fantasmas de la guerra fría por lo tanto Cuba tiene que entrar allí entonces no tienen es como que se atan ellos mismos las manos y se quitan las posibilidades las posibilidades de negociar las posibilidades de negociar puntos intermedios yo no respiro que dejen sus posiciones y sus posiciones anticubanas absurdas pero el tema es que no dejan nada no dejan nada y no es tan incondicionales y les cuesta mucho por eso yo le preguntaba a Juliana si bajo el gobierno Biden podía cambiar algo precisamente les cuesta mucho hacer concesiones porque se han encerrado en posiciones muy extremas claro bueno en fin Eduardo estamos muy pasados de tiempo como para abordar otros otros rincones más te mando un abrazo grande y bueno la semana que viene veremos que nos dispara la vida internacional la política bueno será el martes próximo a esta misma hora por el mismo canal como si es antiguamente y con muchísima alegría porque es siempre un placer trabajar con vos y en el otro lado están nuestras y nuestros oyentes un abrazo un gran abrazo un abrazo grande Eduardo y muchas gracias bueno y hay pasados de horario 13 y 33 vamos a la pausa y escuchamos un poquito de música y volvemos Avellaneda poner en valor nuestros espacios públicos es una política de estado remodelamos y recuperamos cada una de las plazas de la ciudad además de crear nuevos parques con la mejor infraestructura y moderno equipamiento recreativo y de esparcimiento trabajamos sin pausa para que nuestra comunidad pueda disfrutar al aire libre y cerca de su casa municipalidad de Avellaneda vivamos mejor conocés San Marcos y Comerce es una plataforma de venta online desarrollada por el municipio de Marcos Paz para que desde cualquier lugar del mundo puedas conseguir nuestros productos ¿cómo funciona? es fácil entras a la página tienda.marcospaz.net elegís el producto que deseas y ya está en camino a tu casa así de simple y así de rápido para más información no dudes en visitar nuestra web tienda.marcospaz.net urban detalle youtube www.marcospaz.net youtube y y y y Gracias.